Buenas tardes señores, arrancamos, arrancamos el programa con imágenes de lo que el día de ayer ha sucedido en nuestra capital Lima. Cielo totalmente rojo, lluvias que sorprendieron y alarmaron a ciudadanos limeños ayer por más de hora y media, si no tengo más referencia de qué más sucedió en otros distritos, porque qué sucedió señores, valga la redundancia, es que en el centro de Lima comenzó a llover totalmente fuerte, en Comas, que es la parte del norte, también llovió, pero media hora. Sin embargo, en el centro continuaba la lluvia y en distintos distritos es que se ha podido dar información que la lluvia seguía y seguía, pero en el surco también, en el agustino también, la victoria, o sea, por distritos han estado lloviendo por tiempos, pero en el centro de Lima sí ha llovido más de una hora. El cielo se sumó a todo esto poniéndose rojo. Miren ustedes cómo es que de un momento a otro el cielo de nuestra capital Lima estuvo de color rojo, esto se llama candilazo, ¿no? Pero para que ustedes puedan entender de qué hablamos, cuando nos referimos a la palabra candilazo, quiere decir cielo rojo, cielo rojo, en nuestra capital Lima. Y de esa manera queríamos arrancar nuestro programa, ya que desde hace muchas semanas venimos anunciando el fenómeno del niño. Ayer sucedieron hechos inexplicables, solo la naturaleza se pronuncia como ella quiere. Y justamente ayer las lluvias nos sorprendieron, ¿verdad? A todos, a todos. Las calles eran charcos de agua. En la vía expresa, el centro de Lima, continuó la lluvia por más de una hora. En otros distritos eran menos, pero era prácticamente en intervalo. Una situación que sorprendió a los ciudadanos limeños y además se sumó el cielo rojo, que fue de verdad un espectáculo alucinante, un espectáculo nunca antes visto dentro de una lluvia o después de la lluvia. Miren ustedes de qué color se fue, como que naranja rojo, ¿no?